qué pasa chavales estamos en la 360 porque hoy una persona muy especial va a montarse un cuadro nuevo y sé que os gustan muchísimo este tipo de montajes en el taller así que lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se monta el cuadro e ir a montar vamos a darle una sesión y bueno aquí tras la farola tenemos al invitado qué pasa chavales yo aquí despertando me acabo de despertar y ahí tenemos a pena grabando de dar cuenta que estaba grabando aquí me dejó la mano estas de vacaciones pero el monta yerno cierra nunca no dime que has hecho lo mismo que ayer con la basura muy bien chicos pues vamos a entrar vamos a hacer el unboxing del cuadro primero aún no digas cuál es no ya lo verán muy bien vamos a darle cuál crees que ya lo sabéis yo ya lo sé que no me acuerdo el color a ver, a ver, a ver ya flipa hablamos un poco de la geometría pues mira no tengo ni idea creo creo que es 12,7 de atrás para la página el cuadro es 21 por lo tanto es un poco más largo de atrás que el otro video de kipoll lo que yo tenía era un 12,6 y era un 20,8 y este es 21 y 12,7 y por qué te has pasado un poco más grande pues porque quería probar el pequeñito este año pasado pero creo que me van un poco más grande más grande porque soy bastante alto así que vamos a probar este cómo va qué plato vas a pillar este ¿en serio? es el plato más caro que he visto en mi vida sí, es el Pathfinder pero porque es de metal ¿este te mola o qué? chivísimo a mí me encanta este está pequeñísimo bueno pues algo bueno del día me vamos a montar porque se merece ruedas nuevas ¿vale? plato que lo tenía también un poco más jugadito el cuadro sobre todo la dirección también creo que es un momento de para cambiarla ¿falta algo? yes, de momento no ¿y de quién era el cuadro? que no lo hemos dicho creo ah, es el Pathfinder, el de peli es mío que lo pago yo de primeras es de pera pero el signature es de Félix hay de Félix Prennenberg que este vídeo no va a ver with the people a lo mejor we are sorry Félix we are Spanish we don't speak German I know it's Félix Prangenberg intenta pronunciarlo Félix Prangenberg bien, bien apoteque ¿eso tiene significado? sí, farmacia apoteque Félix eh es que tampoco lo va a ver sí, sí ven aquí, por favor félix, ven aquí ven aquí vamos a hostarte en Barcelona y ahora seguimos ya con el vídeo serio y ahora seguimos ya con el vídeo serio ehm bueno, desmonta la rueda sí, sí qué finora y ahora y ahora con el número 28 calzón, plata y verde de nuevo cuadro with the people alright están muy guapos ¿qué tienen estos pegs? son un poco más largos y quería probarlos para los croquets son los del Dylan Lloyd que? esto que se mueva por otro lado no es bueno eh salta piba Va a poner unas ruedas así, el peor que yo, que este suena mierda, ya la se ponen en el suelo, es toda la vida. A la vida se me ha llegado muchas sorpresas y una colaboración, que no podemos contar. Nunca suena tan bien, después de hoy. Ahora vamos a probarla más, ¿no? Yo creo que es la bici que más me gusta de las que he tenido. Bueno chicos, vamos a ir a Steve, me acabo de dar cuenta que el micro está en la mierda, pero bueno, seguro que se ha escuchado bien. Así que vamos a ir por Barcelona un rato, así que vamos allá. Bien, estábamos de camino a algún spot, he visto esta calle, que es como muy neoyorquina. Sí, y le he propuesto a Liam que haga algo saltando de un lado a otro, aunque sea un bunny. Hombre, si hago un bunny, un bar te encabe. ¿Sí? Claro. Vale. Bueno, pero estás estrenando la bici, yo qué sé. Ah, bueno, ya tengo que probarla. Mejor de ser raro, claro. Mucho calor, chicos. ¡Hola! ¡Qué derrape, tú! ¿Por qué le han puesto cero al suero o qué? No sé, tío. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Tío, como sea una moto eléctrica, me mata. Ay, chicos, ha estado a punto de matar, tú. ¡Ojito! El segundo ya no. Qué asco, tío... Es que eso es la entrada de mierda. No me deja entrar recto. ¡Joder, macho! ¿Qué pasa, tío? Se te dejan las manos del suelo y todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Yup! ha sido buenísimo porque cuando Liam le estaba a punto de dar al cristal de Wallright me ha venido un señor mayor y me ha dicho que salga bien la foto o si no llamo a la policía esto no está muy hecho para hacer trucos y 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 la parte de atrás no tiene tantos espacios primero porque no hace falta el pedal es se pone aquí vale y aquí van los pinchitos del pedal pero con la parte de atrás que hacemos con la vemos exacto entonces tiene que ser más 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 densa para que se gaste menos entonces hostia pues si la piensas un poquitín son detalles que están súper bien pensados vale es ahí 100% BMX a tope aunque hay gente que es que que también está utilizando porque va muy bien y 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